¡Bravo! ¡Aquí vamos todos a la noche, ¿quiénes? ¡Sí! ¡Los vamos allá y trabajamos! Bueno, hace muchos años, la verdad, aunque se vea yo muy pequeñita hace unos años atrás, muchos, para que no digan que no diga. Pues hace muchos años, yo era una niña cuando yo escuché esta canción con esta señora, a la cual le hablé a este homenaje, porque, de verdad, me enamoré a través de ella, de la música de la señora Santana, a través de la señora Santana López, cantando esta canción. Hijo, cuando la vi, la verdad, dije, algún día, algún día, Diosito me va a permitir cantar esta canción, y pues como Dios se hace tan bueno conmigo, me ha permitido un chorro de cosas, entre ellas, esta. Se va a recantar, se va a recantar, que mi mujer se la sale, estoy casi segura. ¿Cuándo vamos bien? Estoy bien y segura. ¡Qué y recuerden que es DNC que está tuviendo un zombi con la percepción, se va a seguir vinileri, ¡qué�rie ro 하elas que el n companies! ¡Dalesche y cif underscore! Sínactor piedras de no directo, мыb bookmar, ¡ norma, nos vamos! Eres de soleil, ¡no v 도baro! io ¡Es lo que pasó! 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 ¡Es lo que pasó!